Uh, espero todo el día que la noche caiga y ahora Uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salva En la semana lenta, te vengaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te entiendo Me pediste un ferno eterno y se siente y te afecta Que el party revienta, que el party revienta Te vengaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te entiendo Me pediste un ferno eterno y se siente y te afecta Que el party revienta Baby, tú a la vista de volver a mano En México ya sufrí que yo sabía ser dato Hoy las doce, tal vez rey, tanto nos sale innato Todos miran por qué llegar a ser despacio Me pedimos pa' que me baile, juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, si te gusta, no te vengas, no te vengas a nadie No te vengas, no te vengas, no te vengas a nadie Me pediste un ferno eterno y se siente y te afecta De una noche te suelta, yo sé que te entiendo Me pediste un ferno eterno y se siente y te afecta Y el party revienta Si es una mala venta Te espérate conmigo Y no te hice cuenta Que la noche te sienta No sé cómo te sienta Me duele que un planeta Es el ser de la venta Y el party revienta